La actuación judicial es una suerte de apelación que realizó el gobierno a una decisión tomada por la justicia en primera instancia. Esto es apelada por el gobierno. Y bueno, nosotros estamos en ese sentido con la intención de apelar. De apelar en la instancia superior, en tanto y en cuanto creemos que no es ley. En primera instancia la jueza dijo que no era ley. Lo han apelado en segunda instancia. El fallo ha salido dividido. Así que bueno, no está claro todavía el camino a seguir. ¿Y la fecha de presentación para la apelación? Sí, creo que hay un procedimiento judicial. Creo que son 15 días o 10 días. 10 días hábiles creo que son después de notificada la sentencia de apelación.